¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? También hemos adjudicado recientemente la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Sonsama, ha sido un proceso muy largo en el que obtuvimos hace algunos años una autorización condicionada a Guasimara y que tratamos de cumplir, ya estábamos a expensas de algunos trámites administrativos para que comiencen las intervenciones. Si el tratamiento de residuos en general es importante, y en este caso la temática vinculada a las zonas turísticas de Canarias obviamente lo es en todo el mundo, pero especialmente en una isla como esta, donde nuestra dependencia del sector turístico es tan alta, y su concurso absolutamente necesario para que la gestión de esos residuos sea eficaz y eficiente. Jornadas importantes, interesantes, sobre todo en un momento en el que ponemos el énfasis especialmente en hacia dónde vamos, porque es importante estudiar la problemática y analizar la posible gestión de residuos más óptima para Canarias, toda vez que entendemos que nos encontramos en territorios insulares, por tanto finitos, en los que la presión del territorio es máxima, en la que ese desarrollo insostenible ha hecho que hagamos una especie de mirada interior para reconocer dónde están nuestros errores, dónde están nuestras debilidades y por qué es tan importante de forma, ya lo decía, lo avanzaba el presidente, de forma coordinada con todas las administraciones, afrontar este reto y afrontar, bueno, pues un problema que en definitiva no tiene por qué seguir siendo un problema, sino todo lo contrario.